¡Hola! ¿Cómo están? Hoy les traigo el unboxing porque quedamos en el top 30 Vean, esta es la caja Es bastante más grande que la del año pasado Así que vamos a ver qué trae adentro y si a ustedes les interesa saber qué es lo que viene en esta cajita por favor sigan viendo el video Aquí tengo la tijera y la voy a abrir Ya, le saqué todo el papel que trae encima Es así La caja ¡Ay! Se está moviendo todo adentro ¡Ay! Trae estas como pegaditas ¡Qué lindo! ¡Fegad! Dice, felicidades, eres parte del top 30 ¡Me encanta, me encanta! Y atrás dice, estamos muy felices de que seas parte del top 30 de esta segunda edición de FaceHour Chile Recuerda que tienes hasta el 12 de mayo para subir tu video Yo pensaba que era hacer 13 Ya, tenemos un día menos Esperamos con ansias ver tu propuesta y te deseamos mucha suerte Vean algo aquí como con Animal Print ¡Ay! Vean Como un pañuelo de Animal Print Como me queda Así es como viene adentro Esto es todo lo que viene, la verdad es que pesa un poquito Y vamos a partir por todo lo que no es NYX Lo primero que hay acá es este... de verdad pensé que era otra cosa porque era demasiado grande Pero este producto que es de L'Oréal Luego viene acá una bolsita Esta bolsita ¡Ah! Acá vienen estas cositas que las he visto por ahí en redes sociales que son estas de colorista Viene esto que es de Garnier Trae un agua micelar y dos BB Cream Y esto que también es de L'Oréal No sé si ustedes saben pero yo creo que sí que NYX es de L'Oréal Y acá viene... Un serum Esto también es un producto para el pelo Dice que es anti-freeze Ahora sí empezamos con NYX Propiamente tal Y viene este estuchito Súper, súper lindo Que de verdad Últimamente me están haciendo falta más cosmequiqueros Vienen estas toallitas También de maquillantes Vienen... Estas Stay Matte Barnard Platt Es una base en polvo Viene este que es un bronzer En acabado mate Viene esta también Que es como de la misma línea de esta Si no me equivoco Aunque el empaque es distinto Pero sí creo que son los mismos Quizás este es como de la edición anterior Y esta es como... Quizás le cambiaron el empaque ahora Pero es lo mismo por lo que estoy leyendo yo Vienen estos polvitos que son los No Filter Yo la verdad estos no los he probado Así que tengo muchas ganas de probarlo Viene esta paletita La voy a abrir para que puedan verla Porque de verdad Necesito abrirla Oh, el empaque es igual que el mí Completamente igual ¡Ay! Vean Es como trae esto Que lo hace parecer como una agenda Es demasiado lindo Se le saca el elástico y se abre así Lo vieron antes que yo Está preciosa De verdad estoy ansiosa por probar estos colores Miren hay un rojo ahí Hay un verde Mi color favorito es el verde Así que obviamente necesito probar esas sombras verdes Viene este bálsamo desmaquiqueante Que de verdad esto es muy nuevo para mí Porque no tenía ni idea sobre su existencia Así que los vamos a probar Vienen estos Vivid Bright Vienen en varios colores Tengo este que es un tono Si no me equivoco Es un plateado Este es un morado Como pueden ver acá Verde Este es un lila Fucsia Azul No sé cómo definirlo Pero es un color Nude Pero más moradito Y me tinca Que debe ser brillosito No sé Abramos uno Ah no no es brillante Se ve mate Muy lindo Y viene sellado por dentro también Viene sellado por fuera Y viene sellado por dentro Vienen estos tres correctores también Son en distintos tonos Así que ahí vamos a ir probando Dice que son correctores de alta cobertura Así que en un próximo video Lo vamos a estar probando Y acá tengo una base para sombras Es como del mismo tamaño Que los correctores que les mostré recién Viene este lápiz Que es para cejas Tiene dos lados Uno que es como para rellenar la ceja Y esto que es más Ya para perfilar E iluminar Digamos Debajo de la ceja Y todo eso Vienen también Estos Jumbo Eye Pencil Que La verdad es que El más conocido Es el Jumbo En el tono Milk Tirábamos tallos con los chiquillos Porque de verdad es que Ese no puede faltar Me encantan De verdad Quiero probarlos todos Y cada uno de ellos Acá Hay Jumbos verdes Me encanta el verde Hay unos rosaditos Morados Hay un cafecito Cobre Un lila Así que creo que aquí Tenemos mucho Para poder crear Lo que sigue son Estas sombras En barra Que las encuentro Maravillosas Para hacer maquillaje Fantasía Más artísticos Siento que quedan Más cómodas A mi parecer Para maquillar El rostro O algunas zonas Del cuerpo Por el formato Que tienen Yo la verdad es que Las sombras en crema No me gustan mucho Para el párpado Pero para hacer maquillaje Fantasía Son bacanes Y este tono Me parece que ya Lo tengo Pero estos cuatro No los tenía Así que de verdad Los voy a probar Se me había quedado Uno afuera Y también es verde Pero es un verde Más clarito Y me encanta el verde Vienen también En la cajita Estos pigmentos Algunos son glitter Y otros son pigmentos Tres son pigmentos Y estos dos son glitter Lo glitter es uno Rosadito Y el otro es plateado Y este es uno Verde Morado Y azul También venían Estas cinco sombras Individuales Yo estas sombras Sí que nunca las había probado Así que va a ser Mi primera vez Tratándolas Hay aquí una morada Con acabado mate Esta es como Un color champán Esta Esta que también Es un color Más nude Este igual Cafecito Bien claro Y esta Es un color Azul Marino Así que Ay Muchas gracias Estoy demasiado contenta Se me quedó Un pigmento Fuera Que es este Plateado Súper súper bello Pero es como Metalizado Según yo Venía este En barra Que es De acabado Mate Es un tono Demasiado Bonito Luego están Estos dos Que son como Gloss Y Tienen color Así que Hay que probarlos Yo estos nunca Nunca los he probado Así que ahí vamos a ver Qué tal Y sobre todo Para esta temporada De otoño-invierno A mí se me resecan Mucho los labios Así que Creo que los voy a estar usando Luego tenemos Este que es de los Cosmic Metal Un azul Metalizado Precioso Y luego tenemos Estos cuatro Liquid Sweep Me parece que estos tonos Yo ya los tengo Pero nunca están de más Ahora vamos a pasar A las brochas Y las voy a estar sacando Del empaque Para que puedan verlas La primera brochita Es esta La 03 Yo ya la tengo Pero siento que estas brochas Nunca están de más Y las brochas de NYX Tienen una calidad Súper, súper buena La verdad es que A mí me gustan mucho Son súper suaves Y hacen muy, muy bien Su trabajo Luego está acá Esta Kabuki Que es la 01 Y tiene una cabecita Muy parecida a esta Solo que un poco más grande Y también Muy, muy suaves Luego está Esta brochita Para difuminar Que me dieron Utilizarla en el video Y me funcionan Súper bien Esta para difuminar De verdad Nunca están de más Estas brochas Siempre es necesario Tener varias de ellas Y esta es súper, súper buena También esta es lengua de gato Utilizada en el tutorial De entrada de los Face Awards También me gusta muchísimo Esta es otra brochita Que también utilicé Para los Face Awards No las estoy abriendo Porque están en el tutorial Para que vayan a verlos Si es que aún no lo han visto Tengo esta también Que es una brochita Para las cejas Luego tenemos esta brocha Que esta sí que yo no la tenía Y es una brochita Para delinear Como pueden ver Esta brochita Tampoco la tengo Que por un lado Es un upillón Y por el otro lado Es una brocha biselada Que es mucho más Delgada Que esta Esta brocha Está súper buena Para rellenar Pero es un poquito Más ancha Y esta es mucho más precisa Así como para dibujar Los pelitos Encuentro que está Bastante, bastante buena Y por último Tenemos esta Brocha Brocha Que es la Número 25 Es una de mis brochas Favoritas Para aplicar el rubor De verdad Encuentro que es Maravillosa Súper suave Como todas las brochas De NYX Oh Había otro labial Aquí En barra Y este tono parece Que también lo tengo Que es como Un gris También de acabado Mate Súper súper bello Luego Están Estos productos También para Las cejas Y yo la verdad No tengo tantísimos Productos para cejas Así que estoy Contenta Porque vamos a estar Probándolos En distintos tonos Este es un poquito Más claro Más oscuro Así que tenemos Variedad También tenemos Estos cuatro lápices Delineadores de labios Este es un rosita Este es un rosa viejo Un café Y este es un morado Súper súper oscuro Y también tenemos Estos correctores Son dos tonos Distintos Y veo aquí Que hay Que son como Anaranjados Así que a mi me van a servir Bastante bien Para tapar Mis imperfecciones Ahora tenemos Esta Este dúo Que es Para contorno Quiero abrirlo Acabo de swatchear Este producto En mi mano Y la verdad es que Ambas tonalidades Son totalmente Mate Y han dicho Que es un producto Súper bueno Así que tengo Muchas ganas De probarlo En mi rostro También tenemos Estos Tres Lápices Para cejas Que son Tres en uno Dice Con tres tonos Diferentes Así que tenemos Variedad Aquí Y hay uno De los tres tonos Que siento que va a quedar Perfecto Con mi ceja Luego también Tenían estos dos Productos Que son Fijadores De sombras Dice La verdad No sé Cómo funcionarán Les juro que Nunca había visto Este producto Y me llaman Demasiado la atención Es uno negro Y uno transparente Así que lo vamos A estar probando También venía Esta máscara De pestañas Que dice Que trae Microfibras Que da máximo Volumen Que deja las pestañas Negras Que las alarga Así que Vamos a estarlo Probando también Nunca había tenido Una máscara Con este tipo De fórmula Así que estoy Súper Súper Juliosa Y algo Que quería probar Hace muchísimo Tiempo Pero por esas Cosas de la vida Nunca lo compré Son estas bases De NYX Se ven súper buenas Mucha gente Las ama Así que también Las vamos a estar Probando Aunque me parece Que no son mi tono Pero no importa Gato Déjame terminar El video Vamos a estar Probando Igual Y ahí les voy A estar contando Qué tal me parecen Pero yo creo Que me van a encantar Y ya Por último Ahora sí que sí Este glitter primer De verdad Que le tenía Muchas ganas Este producto Porque Mucha gente Le da mil hijos Y todos lo andaban buscando Todos lo querían Todos lo compraban Así que Estoy muy feliz De que haya venido En la cajita Le voy a sacar El jugo Porque amo El glitter Con la vida Y eso fue todo Lo que venía Dentro de mi cajita Espero que de verdad Se hayan entretenido Tanto como yo Con este video Yo sé que yo a veces Soy un poco poker face Como que No expreso mucho Lo que siento Pero de verdad Estoy muy muy contenta Así que muchas gracias A NYX Por esta oportunidad ¿Tú también estás agradecido? Así que de verdad Muchas gracias A NYX Por esta oportunidad Dejarnos mostrar Nuestros trabajos Y entrar en este concurso Tan lindo Y por supuesto Muchas gracias Por todas estas cositas De verdad Que estoy demasiado Contenta Espero que a ustedes Les haya gustado Y para aclarar un poquito Todos los productos Que mostré Al comienzo Que no son específicamente De la marca NYX Son sponsors Y dentro de las bases Se exige Que estos productos Se muestren Es por eso Que no vieron Solamente productos NYX Sino que también Habían de otras marcas Una vez aclarado Eso Las invito A que pasen A mis redes sociales A mi Instagram Específicamente Porque voy a estar Subiendo fotitos De las cositas Que venían en la caja Y también Por supuesto Para que estén Atentos Al siguiente reto Así que eso fue todo Por el video de hoy Espero que en verdad Les haya gustado Y nos vemos En el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!